¿Cuál es el ingeniero industrial que aporta al desarrollo del país en muchos aspectos? Por ejemplo, en la generación de nuevas empresas, en la mejora de procesos, en el desarrollo de nuevos productos, por ejemplo, desarrollar productos para la agroexportación, desarrollar productos para mercados internacionales. Nosotros tratamos de tener una plana docente que no solo tenga experiencia docente, sino que tenga experiencia en el campo empresarial. ¿Por qué? Porque la visión que tiene un docente que tiene experiencia en el campo empresarial es más aterrizada a lo que el empresariado le va a pedir a nuestros futuros ingenieros cuando estos egresen. También tenemos un alto nivel académico, un alto nivel de exigencia y todo eso hace que nuestros egresados, nuestros ingenieros tengan bastante aceptación en el mercado laboral. Son chicos que vinieron acá, vinieron del colegio, otros convalidantes que venían de institutos técnicos y que lograron su sueño de ser ingenieros industriales y ahora son ingenieros industriales de éxito, que es lo que realmente interesa, porque de nada serviría tener la carrera en la universidad si no formamos profesionales de éxito. Y nosotros sí estamos seguros por la retroalimentación que tenemos que nuestros profesionales son exitosos.